Bueno, suena bien. La verdad que es un privilegio que tengo ahora mismo. También una suerte que el club haya pensado en mí, que me haya ofrecido este cargo. Y bueno, afronto esta nueva etapa con mucha ilusión, como un reto mayúsculo, como lo que es. Y bueno, con la intención de intentar que el Barça sea todavía más grande, más de lo que es. Bueno, no he hecho las cuentas, pero sí, más o menos. La verdad es que ha pasado tiempo. Hombre, ahora soy un poco mayor, tengo alguna gana de más. Como jugador, pues sí, ahora empiezo a pensar un poco de cómo fue todo aquello. Y bueno, ahora veo que es una etapa absolutamente diferente. Quizá ahora soy más consciente de lo que significa dar este paso. En aquella época era más joven. Y bueno, he repetido en algunos otros clubes, en este también. Y lo que me gustaría es que las cosas fueran un poco como queremos todos. Que la gente disfrutara, que la gente viera un equipo que se compromete con el juego. Y sobre todo se compromete con su gente. Pues que me encantaría que siguieran disfrutando, porque es una afición que en los últimos años, en este siglo, viene disfrutando mucho. De muchos extraordinarios jugadores que tienen, de muchos entrenadores que han pasado por aquí. Y que mi idea es la misma, que continúen en esa línea y si podemos todavía dar un paso más y que todavía lo pasen mejor. Que en el fondo esto del fútbol consiste en eso, en ganar, en que la gente esté contenta, que se identifique con su equipo. Y que pueda sentirse orgullosa de la gente que está ahí abajo. Y eso es lo que queremos y ojalá lo podamos conseguir. ¡Gracias!